Primero me gustaría agradecerle a usted por esta invitación y además al Grupo Yungas por organizar este ciclo de charlas magistrales. En esta ponencia voy a explicar cómo entiendo el desarrollo del núcleo imperial de los Incas en la región de Cusco. Será una historia presentada desde la perspectiva de sus vecinos de los cusqueños, en vez de ser desde su perspectiva de los mismos Incas. Nuestras investigaciones son por la Pampa de Maras, que es al noroeste de la ciudad actual de Cusco. Estas investigaciones han sido desarrolladas con equipos internacionales de cusqueños, otros peruanos y de norteamericanos. Inicialmente estábamos investigando la relación entre los Incas nobles, o sea los ayus reales, y sus criados o las poblaciones que se ha llamado Yanacuna. Pero ahora habíamos pretendido entender cómo la economía Inca se desarrolló a través de su mano de obra de esos criados o Yanacuna. Sin embargo, al acabar esta primera investigación de los Yanacuna en Chekhov hace casi 10 años, me enteré de que no íbamos a poder decir mucho sin comparar sus vidas del sitio en que empecé con la gente de Maras que vivía allá antes de la llegada del desarrollo imperial de los Incas. Entonces, lo que podemos lograr con esta comparación es tomar una perspectiva local de la misma gente no Inca. Una perspectiva que arroja en duda las suposiciones sobre las historias que fueran contadas por la nobleza Inca y por los españoles. Antes de continuar con la charla, quiero agradecer a algunos de los colaboradores en este trabajo, especialmente a mis compañeros peruanos de quienes he aprendido muchísimo, particularmente Karen Durand Cáceres, Rubén Pilko Vargas, Stephanie Pierce-Eteri y Jesús Lucana Gerundes, aparte de muchos otros. Les voy a dar un poco del contexto arqueológico y histórico de esta región y definir cuáles son las preguntas que tenemos. Después, explicaré lo que estamos viendo en Yunkeray en el tiempo pre-Inca y pre-imperial Inca y en el sitio de Checoc en el tiempo Inca. Y con estos dos sitios, Yunkeray y Checoc, explicaré cómo veo la situación de este rincón de Cusco y qué significancia tiene la reconstrucción de estas historias locales para el estudio de los Incas y de otros imperios mundiales. Entonces, entre el décimo cuarto siglo y el décimo sexto siglo, los Incas utilizaban diversas herramientas para hacer sus alianzas con sus vecinos alrededor del Valle de Cusco. Esto fue antes y después de que los cusqueños empezaran a integrar las provincias más allá del núcleo imperial. Seguí el trabajo en el mismo núcleo durante ese tiempo. En la región del Cusco, había muchos grupos étnicos y cada uno respondió de manera distinta a los Incas. Por ejemplo, por Pisac, al noreste de Cusco, el grupo de los Cuyos fueron integrados inicialmente como sujetos de los Incas para fomentar intercambio de productos de la selva. Sin embargo, los cambios económicos de los Incas eventualmente resultaran de que los Cuyos se reasentaran más debajo de los cerros para aproximarse a las chacras de maíz que ya cultivaban. En otras zonas de Cusco no necesariamente había tanto cambio dramático de sentimientos. En las crónicas hay detalles copiosos sobre las interacciones entre Incas y sus vecinos, especialmente historias como quién secuestró a cuál Inca o cuál líder local, etc. Sin embargo, a veces el registro arqueológico no conforme con la cronología histórica y con los detalles de poder e interacción. Entonces, es necesario investigar cada región para reconstruir su situación particular. Se puede guiar las hipótesis con los detalles de las historias escritas, pero hay que comprobar en vez de suponer su validez. Estas investigaciones arqueológicas solamente eran posibles gracias al trabajo de los historiadores anteriores, especialmente Donato Amado y Alan Covey. En la región de Mujeres hemos investigado para entender cómo las poblaciones desde el undécimo siglo rechazaron o aceptaron lo que estaba pasando desde Cusco hasta más allá a sus vecinos. Si aceptamos las suposiciones de las fuentes históricas, deberíamos encontrar lo siguiente. Estos son lo que presumimos según las crónicas y las historias. Primero, que antes del imperialismo Inca, un grupo mareño poderoso fue aliado con el Estado Inca en algunas generaciones. Fueron rivales de los Incas en otras generaciones. Según unas fuentes del décimo séptimo siglo, sus rivales del Inca Manco Capac incluyeron Tokay Capac, quien era su líder del grupo llamado los Ayermacas. Estaban aliados a los Incas por unas generaciones en el tiempo preimperial y después rechazaron reconocer su preeminencia de los cusqueños. Según el cronista Sarmiento, en el tiempo del Inca Pachacútec, los Ayermacas eran solamente tributarios a los Incas. Eran sujetos nomás y ellos fueran castigados por el Inca Pachacútec. Según fuentes archivísticas, los Ayermacas se ubicaban por Maras y por Chinchero. En las últimas generaciones Incas, los Ayermacas fueron llevados de su región y llevados en grupos separados hacia Chinchero y hacia varias partes de la cuenca de Cusco mismo. Segundo, que por el año 1500, el Inca Huayna Capac construyó sus tierras reales por la zona de Yukai. Unos 150.000 mitmacuna, o sea, trabajadores de otras zonas que vinieran temporalmente. Según Betanzos y otros cronistas, el Inca Huayna Capac reasentó unos 2.000 yanacuna permanentemente por la zona. Esto es evidenciado por las crónicas y también por los archivos que tienen que ver con su herencia de Beatriz Maracoya, quien era la bisnieta de Huayna Capac. Según los documentos de Beatriz Coya, las tierras reales de Huayna Capac incluyen unos terrenos formados por Maras. Reasentaron unas comunidades multiétnicas de criados o de yanacuna por las zonas de Yucay y Maras. Y según las crónicas, los yanacuna fueron elegidos por su resistencia al poder Inca, o sea, eran rivales del imperio. Hay un ayú que se llama Chekoc, que es el mismo nombre del sitio que investigamos, que según documentos de los 1590, eran un asentimiento de 400 yanacuna quienes eran oyeros, ojeros de sal y canteros. Y ahora asociamos eso con el sitio llamado Chekoc. Es importante mencionar que los historiadores leyendo las descripciones de los yanacuna han concluido mayormente que era un estatus de privilegio. Volveré a esta idea. Aquí hay un mapa con los orígenes de los yanacuna de Yucay que podrían haber incluido los yanacuna reasentados de Chekoc y por Maras en general. Creemos que incluyen los grupos Kichuas, Coya, Chanca, Hakewana, Yauyo y Kanyari. Pero no sabemos desde su propia perspectiva cómo era la vida de los yanacuna y la arqueología nos puede ayudar con eso. Los patrones de asentamientos regionales ayudan a contextualizar la situación en los dos periodos de que hablamos ahora. Su trabajo de Alan Covey y Wilfredo Yepez ha encontrado un patrón distinto en Maras en comparación con otras regiones. En las otras regiones había más continuidad de asentamientos entre el tiempo pre-inca y el tiempo inca. Al contrario, en Maras en el tiempo pre-inca había un patrón de asentamiento más denso que en otros valles a sus lados. El sitio de Yunkaray es lo más grande, más de 30 hectáreas, y fue parte de una agrupación de 120 hectáreas, incluyendo los sitios menores a su alrededor. Yunkaray no es como los otros sitios más grandes de la región de Cusco. Esos eran asentados originalmente hace más o menos 2.000 años. Sin embargo, Yunkaray solo se fecha desde el undécimo siglo. Yunkaray se ubica a costado de un complejo de andenes regados, es cerca de las Salineras de Maras, y es a 3 kilómetros de Chekhov, donde hay una cantera de riolito de que aprovechaban en esa época. Nos parece que Yunkaray es el mejor candidato para ser el centro de los ayermacas, por su ubicación, por su relación con ciertos topónimos y por su tamaño. En el periodo en que el Imperio Inca está desarrollando, hay un cambio más dramático en Maras que en otras partes de la región de Cusco. Cambia desde una agrupación densa de sitios jerárquicos hacia un paisaje de sitios casi completamente nuevos, como se nota en los dos mapas. En ese nuevo patrón, Chekhov es el asentimiento más grande, con 22 hectáreas, y es uno de los sitios más grandes afuera de la cuenca de Cusco en el tiempo Inca. Combinando el cambio de asentimientos con los documentos históricos, parece que los sitios ayermacas fueran abandonados, posiblemente por coacción de los Incas, y parece que los Incas invirtieron en crear asentimientos para las tierras reales de nuevo. Chekhov se desarrolla como una instalación económica en ese tiempo. Parte de las tierras reales incluye una cantera, corrales, paracamélidos, un complejo amplio de almacenes y un taller de cerámica Inca, como veremos en un momento. En ambos periodos, parece que la gente de Maras eran rivales de los Incas, o gente reasentada desde las provincias por su rebelión contra los Incas. ¿Cómo era su vida y cómo se conectaban a la sociedad imperial o no se conectaban? Entonces, en el caso de Yunkeray, si según las fuentes históricas, los Incas eran aliados a veces y enemigos a veces con los ayermacas, deberíamos encontrar evidencias de vínculos sociopolíticos entre los dos grupos a través del consumo de objetos incas, y evidencias que los ayermacas se conectaban a los circuitos de intercambio de materiales artesanales como metal y obsidiana. Cosas de larga distancia que habían empezado a controlar los Incas a partir del XV siglo, más o menos. Y en el caso de Checoc, si los Yanacuna fueran elegidos por su resistencia al poder Inca, se supone que hubieran rechazado la cultura Inca, y que veríamos eso en el material que recuperamos en las excavaciones. Sin embargo, si era gente con supuestamente estatus privilegiado, deberíamos ver evidencias de una buena calidad de vida diaria. Estamos preguntando, ¿cómo fue que los Incas lograran integrar la sociedad preimperial y imperial o no integrarla? ¿Cómo incluyeran o excluyeran ciertas poblaciones a la cultura imperial? ¿O cómo mantenían ciertas poblaciones marginadas socialmente y económicamente? Otro mapa para recordar la ubicación de los dos sitios, Inca y Checoc, ¿de qué hablamos? Vale notar aquí que los fichados radiocarbónicos de 11 muestras de Yucaray revelaron una ocupación desde aproximadamente 1050 a 1450. En el XV siglo, eso es después del desarrollo imperial inca dentro de Cusco y más allá de Cusco. Y volveremos a esta idea en un momento. O sea, Yucaray estaba ocupado dentro del mismo periodo imperial. En el sitio de Yucaray actualmente se aprecia montículos prominentes entre espacios abiertos y planos. No hay evidencias de fortificaciones. Está expuesto por todos lados. Eso es algo que varía en comparación con los sitios contemporáneos de Cusco. En la superficie de Yucaray y los demás sitios preimperiales en mares, hay muy poca cerámica tipo cusqueño. Eso incluye el tipo preimperial tilque y el tipo imperial inca. Sin embargo, hay otro tipo de cerámica en mayor cantidad, la cual hemos nombrado cueva Moco para reconocer sus investigaciones de los arqueólogos Hakewa y Make que realizaran en Cueva Moco en los noventas, donde ellos fueron los primeros a reconocer este tipo distinto de cerámica. Aquí hay el mapa de donde habíamos excavado y los deberes son los de que voy a hablar. Encontramos evidencias domésticas por los montículos, sus cimas y sus ladreras de los montículos. Y allí hay dos tipos distintos de viviendas. Las viviendas de los cimas contienen material de mejor calidad, tienen cementaciones más permanentes, más cuadrangulares, como esta. Calculamos que las viviendas de los cimas tienen un espacio cerca de 20 metros cuadrados, mientras las laderas miden más como 12 metros cuadrados en el espacio interior doméstico. En los cimas, las casas están hechas de muros irregulares de piedra, y en las laderas, las viviendas están cortadas dentro de la misma arcilla natural, y son semi-subterráneas en comparación con los de las cimas. En las viviendas de los cimas, encontramos jarras grandes enteras rotas en los pisos, y estos son decorados en el estilo Cueva Moco exclusivamente. Este estilo Cueva Moco aparece hasta ahora por la región asociada con los aramacas y cercano, pero no es común encontrarlo en otras partes. Pero falta publicar más sobre el tipo y seguir buscando más sistemáticamente si aparece en otras partes. Pero por ahora está por maras y chinchero. Otro ejemplo, y por eso nos parece ser un estilo originándose de los terrenos aramaca, porque ahí es donde aparece en mayor cantidad, y se caracteriza el estilo por la presencia de estas jarras irregulares de tamaño grande, como para almacenar chicha, por ejemplo. Y tiene comúnmente motivos de camélidos, como esta tiene, en sus decoraciones. Sabemos que maras era buen terreno para pastorear camélidos, y según las fuentes históricas, en el periodo colonial temprano, pero también supuestamente el Tokai Kappa, el líder de los aramacas, derivó su poder de sus rebaños de camélidos también. Las tiendas de las laderas de los montículos son un poco más humildes. Son redondos, sin piedras, alineando sus muros. Están hechos solamente con adobe, y ese adobe encontramos quemado en los pisos. Tienen hoyos para almacenar en sus pisos, y son de menor dimensión, como mencioné antes. No esas excavaciones revelaron en general. Muy pocos fragmentos de cerámica tipo cusqueño, o sea, lo kilque, que es realmente del periodo preimperial inca. Y tampoco había mucha cerámica estilo imperial inca. De los casi 6.000 fragmentos analizados, solo 3% fue kilque, y solo 0.1% fue del tipo imperial inca. Lo que sí hay en cantidad es el tipo que estamos llamando cueva moco. Casi 80% de las cerámicas que llamamos diagnósticos, porque son más fáciles de analizar, son de ese tipo. Y ese incluye los tipos no decorados también. Se nota que hay diferencias entre las viviendas. Las casas de los cimas contenían más jarras grandes, lo que sugiere más énfasis en preparar, servir, guardar chicha. Mientras las casas de las laderas tenían más cantidad de cuencos chicos decorados. Posiblemente esos eran para tomar y comer porciones individuales. Y puede indicarnos una diferencia de actividades. Pero aparte de la ausencia de cerámica kilque y cerámica inca, también nos sorprendió que no había en Yunkeray nada de obsidiana ni metal. Recuperamos solo un pedazo de concha marina dentro de la categoría de cosas exóticas, digo. Había una ausencia de esos materiales, mientras en otros sitios contemporáneos en la región de Cusco encontramos bastante de ese material. Parece que los de Yunkeray fueron excluidos de las redes de intercambio, que estaban controlando los Incas dentro de la región de Cusco. Entonces, ¿qué comían también para ver su vida diaria? Mayormente camélido y cuny. Había muy pocos elementos de fauna silvestre, pero eso incluía venado, pecarí, aves, reptiles. También analizamos la edad de los elementos esqueletos de camélidos y la calidad de la carne de camélido para comparar sus comidas. Dentro de las casas y las cimas, comían mejor calidad, o sea, porción con más carne del animal que en las otras viviendas. Y eso calculamos con los elementos esqueletos. Comían carne de camélido más joven en Yunkeray en comparación con Chekhov, como veremos, indicando que sí, era una comunidad autónoma y con sus recursos enfocados en sus rebaños en comparación con Chekhov. Aquí tengo las calculaciones de los restos por carne y por edad. Ahora comparamos con Chekhov, que era un asentamiento de llanacunas de varias etnias. El sitio y sus residentes están asociados a la facción noble del Inca Huánacapac. Y parece que el sitio fue asentado en el periodo Inca tardío durante su vida de Huánacapac y después de la transformación del Valle de Yucay para crear más tierras regadas y su palacio, como expliqué antes. Entre la ocupación de Yunkeray y la reocupación de Chekhov, pasaron unas décadas entre esas dos ocupaciones. Y aquí es donde habíamos excavado y qué cantidad de excavación había. No se puede investigar Chekhov sin ver las tierras reales como un fenómeno más amplio. Las tierras reales se componían varios incas a través de la transformación de terrenos supuestamente vacíos y poco desarrollados en la región de Cusco. En esos terrenos invertían en mejoramiento de sistemas de regar y en crear andenes. Pero también repartieron el uso de mollas, bosques de cazar, establecieron nuevos asentimientos de Mitmacuna y Anacuna. Tomaron los terrenos más productivos del núcleo imperial como tierras básicamente particulares. Y esta transformación dramática de las partes rurales del núcleo imperial para el beneficio de ciertos grupos de nobleza también tuvo un efecto sobre la economía local de la gente de origen. Aquí nos interesan los cambios para la gente reasentada obligatoriamente como Anacuna. Quienes tenían su estatus especial, ese estatus de Anacuna se pasaba de padre a hijo y duraba toda la vida. Lo que sabemos de ellos hasta ahora es por fuentes de españoles y por archivos administrativos. La arqueología nos ayuda a ver sus vidas desde sus propias viviendas. En el sitio de Chekhov hay unas docenas de depósitos reconstruidos en la superficie. Eso fue por el trabajo de Luis Guevara y otros hace unos 15 años o más. Son muy largos, de promedio de 40 metros de largo, como es el estilo de depósito en la región de Cusco. En las excavaciones de Guevara encontrarán en el piso restos de carbones o prendas en las esquinas de algunos sistemas de ventilación, como en otros sitios de depósitos de la época inca. En nuestra excavación, excavamos un depósito donde encontramos vasijas aplastadas en el piso con huesos de camélido. También encontramos solo un piso en este depósito, pero este piso tenía cerámica del estilo Cueva Moco. Por eso pensamos que los Aramaca construyeran al menos algunos depósitos aquí antes de la fase imperial. La olla aplastada que encontramos es un tipo urpu del tipo inca no decorado. Entonces se ve que se está usando eso durante mucho tiempo. Las muestras del piso y del taque de adobe recuperarán restos botánicos que se puede comparar con otros depósitos de la zona, como hemos hecho en este estudio. Y se encuentra en el depósito de Checoc que estaban guardando maíz, tubérculos, chinua o tibicha y con su muña que probablemente fue para mantener todo fresco. Mantengamos estos productos en mente para cuando les hablo de los restos de consumo en las mismas viviendas. Hay variedad de formas y construcciones de casas en Checoc. Más variedad que nunca hay. Algunas son más grandes, otras más pequeñas, algunas con varios edificios, los tipos de materiales varían. Hay, por ejemplo, una de las viviendas más amplias que excavamos. Creo que es el más formal de tipo de cuatro recintos con un patio en el medio, tipo cancha. Entonces hay unos cuadrangulares, regulares así, pero también hay unos menos ordenados que no tienen ese arreglo tan ordenado como esta vivienda donde incorporaron elementos incas de forma inconsistente. No es típico tener un tipo semirredondo como esto en el tiempo inca tardío, pero aquí hay un tipo semirredondo pero lleno de material de tipo inca imperial. Esta vivienda está cortada dentro de la arcilla y tiene piedras canteadas, tipo inca, en la entrada. La construcción de la casa que se considera como un elemento fuerte de la identidad social. Así que en esta vivienda veo alguien que no quiere cambiar su estilo doméstico totalmente, pero que sí de una manera ha adaptado un elemento visual inca en la entrada. Contrastando con Yunkeray, en Checa, mayormente consumían bienes del estilo inca. O sea, cuando hablamos de cerámica y líticos y metales, la comida es otro asunto. Sus viviendas incluían las cosas exóticas de las redes controladas por los incas, pobre y bronce, piedra semipreciosa como crisocola y concha marina. Esos eran objetos de uso personal, lo que asociamos con el poder inca y la reciprocidad de regalar cosas suntuarias a la gente colaborativa desde el Estado Inca. Cerámica tipo inca imperial fue muy común en Checa, más común que cualquier otro tipo de material en las viviendas. De más de 5.000 fragmentos diagnósticos de cerámica en las viviendas, había más de 71% del tipo inca imperial. Es un porcentaje muy alto de cerámica tipo imperial en comparación con otros sitios contemporáneos que hemos excavado. Por ejemplo, en el sitio Cuyo de Pucara Pantillíclia, Cavi encontró 18% del estilo inca imperial. En Acahuillai encontramos 24%. En ambos de esos sitios, conocemos esos sitios como aliados temprados a los inca. Y uno pensaría que habría más material netamente inca en sus casas entonces, pero no es así. Había una ofrenda en Chekhov dentro de la casa tipo cancha que les mostré que estaba llena de tierra quemada y ceniza con unos pedazos chicos pulidos de espondilus, semillas de coca, quinoa, granos de maíz, frijol y unas lascas de cuarzo. Y adentro había un arribolo, ese arribolo, que a pesar de la presencia de todo ese material imperial inca, ese arribolo fue hecho de otra manera en comparación con el material del sitio. Fue poco pulido, coccionado mal, tiene sus asas chuecas, alguien estaba apurado en realizarla. Es un poco confundente considerando que estaban produciendo la cerámica inca allá en el mismo sitio, como se ve aquí. Algo distinto del sitio de Chekhov es que tenemos la presencia de un taller alferero donde producían cerámica del estilo imperial inca. Antes de enterarnos de la producción alferera en Chekhov, uno pensaba que había solo tal vez un taller grande estatal en el Cusco mismo. Pero ahora con la presencia de la producción en Chekhov, se puede imaginar que la producción alferera del estilo imperial era descentralizada. Falta excavar más locales de producción para comparar, pero por ahora les puedo contar de lo que aprendemos aquí en Chekhov. Brevemente, lo que conocemos de producir cerámica tipo inca es de las provincias, donde los alfereros fueran entrenados por los incas y incorporaron nuevos motivos, nuevas morfologías, pero mantenían mucho de su tecnología pre-inca. Eso vemos especialmente en el trabajo de Francis Hayashida. Entonces, ¿qué podemos aprender de la producción en Chekhov? Que la gente no era inca, eran los llanacuna, pero también producían la cerámica tipo imperial. Sin embargo, no parecen haber incorporado técnicas desde afuera como uso de moldes o algo obvio así. Lo que quiero saber es si el acta de producir esta cerámica les llevó más cerca a la transformación a gente del imperio y nos falta estudiar eso más. En el área del fogón encontramos semillas de coca, un pendiente de pizarra, un espóndulos pulido y una mitad de mejillón del mar. Encontramos muchos fragmentos sobrecoccionados que demuestran que es un sitio realmente de producción en analizar qué llevaran desde este taller a sus viviendas encontramos que mayormente no llevaran el tipo arribolo o el tipo clásico de los incas. Esos fueron a otro sitio. Había más arribolos en el taller que en las viviendas en Chacat. Consumían cerámica de otras formas y recuerden que la ofrenda de un arribolo fue mal hecho. Tal vez no tenían acceso a eso. De repente los incas controlarán el uso de arribolos y también encontramos que en las viviendas en Chacat están consumiendo cerámicas sobrecoccionadas que no fueran producidas perfectamente. Entonces tal vez están llevando los desechos. ¿Y qué de la dieta? Es una parte importante de la cultura y una de las últimas cosas que cambia cuando uno está migrando. En Chacat encontramos una variedad de productos. Sin embargo, solo la mitad de las viviendas tenían maíz mientras todos de Yunkeray tienen maíz. Recuerden que en Chacat Luciana están cuidando a sus depósitos de maíz del inca. ¿Por qué no podían consumir lo que producían? Mayormente están comiendo carne de camelito y cuy como en Yunkeray. Había muy pocos alimentos de fauna silvestre, pero incluía un poco de pecarí, pato, otros aves, un felino, un elemento de mono. Comían carne de camélido de edad más viejo que los de Yunkeray que tal vez tenían menos autonomía sobre sus camélidos en comparación. Especialmente como la pampa de maras era terrenos para pastorear los animales del inca supuestamente. La ausencia es notable o la falta de carne de buena calidad. Ahora para resumir los dos sitios. Volvemos a cada sitio a interpretar los patrones que hemos visto. Las fuentes basadas en historias contadas por los incas exageraron su poder de los vecinos y los rivales de los incas. Supuestamente los ayamacas eran muy poderosos. Sin embargo encontramos que es una sociedad no muy jerárquica. No hay mucha diferencia entre viviendas. No hay mucha diferencia de estatus socioeconómico. No hay muchas cosas exópticas ni bienes cinturarios. Una manera en que los incas controlaran sus vecinos y manifestaban poder fue por amenazas y por excluirlos de las redes interregionales. Así parece haber sido en maras antes del imperialismo cuando botaran los ayamacas de sus terrenos. Y lo que es más notable de los ayamacas es que su poder y su identidad social era basado en cosas locales. Era muy autótona. No se basa su identidad ni sus diferencias en nada exterior, sino todos los recursos que explotan parecen ser locales y todo lo que consumen está hecho localmente, desde su maíz hasta sus camélidos y sus cerámicas. Hasta que había muchas herramientas también de tejer en las viviendas, indicando que tejían sus propios textiles. O puede ser que los incas les excluyeran de sus redes económicos o que ellos mismos rechazaran el material inca. Eventualmente, por 1450, supuestamente los incas botaran los ayermacas de sus asentimientos y a través de las décadas reemplazaran la sociedad ayermaca con el nuevo patrón de asentimientos con su centro en Chekhov. Asentaran la gente migrante en Chekhov justo en el lugar donde los ayermacas habían explotado la cantera de Riolito y donde habían establecido por lo menos algunos depósitos. En Chekhov tenemos un caso en que poblaciones fueran migradas obligatoriamente para servir ciertos nobles en el núcleo imperial. Parece que sí se especializaban en las cosas mencionadas en los documentos coloniales, la alferrería y la cantería. Laboraban en los terrenos más productivos y producían comida y bienes elites para los incas. Todo eso fue sin el privilegio de vivir como un inca. Al contrario, los documentos nos hacen pensar que los yanacunas tendrían un estatus alto por su presencia alrededor de los nobles. Pero el material arqueológico de la vida doméstica no nos indica esa cosa. Más bien Chekhov representa una margen interior, una margen social y económica. La gente está alejada de los productos de sus labores. No pueden comer los camélidos más jóvenes y ricos. No tienen acceso al maíz que cuiden en los depósitos y que es muy abundante en el valle de Yucay cercano. Usan más cerámica inca que sus vecinos, sin embargo, están llevando las vasijas no bien hechas del taller. Manejan las riquezas de los incas, pero no tienen los privilegios. En algunas maneras parece que los yanacuna tomaran decisiones de vivir como un inca, pero mayormente fueron creados como ciudadanos de segunda clase. En muchos estudios del imperialismo hemos creído las palabras de los élites y las voces de conquistadores son más escuchadas. Sin embargo, la arqueología puede indicar la realidad diaria a nivel local. A veces se supone que el poder imperial hacía sujetos asimilados a la población. En la región del Cusco vemos que no son la gente más cerca a los incas geográficamente que se convierten más en incas. Al contrario, el núcleo imperial es un caso complicado en que se alían con los incas en algunas generaciones, pero no todas, y en que las poblaciones no aceptan todo lo que es ser inca o hacerse inca. Por eso, espero que sigamos investigando desde la perspectiva doméstica, tomando en cuenta todo lo que es participar en el imperio o rechazar el poder imperial. Gracias a las organizaciones y a los individuos que han contribuido a este trabajo a través de los años y aquí tengo también las referencias citadas y me pueden comunicar si quieren unas referencias, no hay ningún problema. no hay ningún problema.